La visita del Atlético de Madrid a San Sebastián dejó muchas dudas al cuadro colchonero acerca de la actuación arbitral Debido a varias acciones que van desde tarjetas amarillas tanto recibidas como no utilizadas para sancionar acciones De los jugadores de la Real Sociedad que también se quejó Definitivamente falta, aquí que se ve bien, falta de Morata ¿Cómo se le ocurre a Morata darle un nucazo en los tacos? ¿Cómo se le ocurre a Morata darle un nucazo en los tacos a Lenormand? De los jugadores de la Real Sociedad que también se quejó de la actuación del colegiado Sotogrado Tras no haber expulsado a Saúl por doble amarilla Te digo, hay que reconocer, hay que reconocer Hay que reconocer que esto es verdad, Saúl se tuvo que ir a la calle, las cosas como son Y es así, y Saúl está muy revolucionado en cuanto a la falta, siempre le sancionan, tío, y le amonestan Saúl se tuvo que ir a la calle, al César lo que es de César Lenormand y Miquel Benito también, pero Saúl también Después de esta acción con Silva, aunque sin embargo fueron los de Diego Pablo Simeone Quieres reclamaron hasta dos penaltis Esto es penaltis clarísimo, hermano, pero clarísimo Penaltis, este sobre Morata al final del primer... O sea, es que le agarra y le tira, tío Le agarra y le tira, tío Y no, y mira, mira Hasta dos penaltis Pero qué quieren, tío O sea, qué tiene que hacer para que... Tienes tú la pelota, tal, te tiran Sobre Morata al final del primer... Es que es penaltis, hermano Y esto es penaltis a Jiménez También es que son dos penaltis Son dos penaltis Un gol que no debería haber subido al marcador del rival Un gol tuyo que te lo quitan por la cara Para, por no sé, por no darle la ventaja Y otro, y otro gol que yo sigo asistiendo Aunque para mí no es mano O por lo menos ni una imagen Porque es que me parece que le da aquí Pero bueno Lo de Llevao no lo digo tanto, ¿vale? Lo de la mano, pero lo otro es bastante claro, de hecho La mitad Pero a pesar de todo esto Fueron otras tres acciones Las que centraron la mayor parte de la polémica Primero esta acción De yo En serio Es que a mí me da la sensación De que le dan el hombro, tío Vosotros pensáis que es mano O que es hombro, sinceramente No pasa nada, ¿eh? Lo podéis decir Aquí sí que admito discusión Para mí esta es discutible A mí me da la sensación De que le da en el hombro ¿Vale? Aquí Verdad que le puedo tocar esta zona de aquí Pero vamos Esa zona de aquí En esa zona no se ve bien Félix en la que el balón golpea En el brazo del Luso Aquí ya me hace dudar más Es mano clara Hombre, no sé Tanto como clara no Para mí ¿Vale aquí? ¿Vale aquí? ¿Vale aquí? ¿Vale aquí? Esto no es mano Para mí 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 esto no es mano Verdad aquí, tío Verdad aquí No me jodas Eso no es mano, tío Para mí esto no es mano Yo esta toma no la había visto, ¿eh? Me parece la más clara De todas las que hay Y no me parece mano Sinceramente Para mí sí que es mano de Joao Con esta toma ¿Aquí os parece mano? A mí no me parece Os lo digo de verdad No lo digo... O sea, puedo entender Que esta es más discutible Pero para mí esta No es mano O sea, con esta toma Que yo no había visto Misteriosamente la liga No la había sacado Para mí no es mano A mí aquí no me parece mano Os lo digo de verdad, ¿eh? Como lo pienso Os lo digo en serio A mí aquí no me parece mano Pero es que aquí Es donde mejor se ve Porque las otras Tienes que como adivinarlo Aquí sí que se ve perfecto Donde le toca No me jodas Eh, tío Tío, tío No es mano, tío Hostia, tío Eso no es mano, tío De hecho, aparta la mano, tío Aparta la mano Para mí eso no es mano Os lo digo completamente O sea Le está tocando aquí Para mí esto no es mano, tío Para mí esto no es mano Os lo digo completamente en serio O sea, otra más Para mí no es mano Definitivamente Después de las dos tomas últimas Para mí no es mano Ni de coña Ni de coña Me da igual la reacción de Joao, tío Porque al final Cuando te pitan el gol O te pitan el fuera de juego O tiene que ir al bar Es lo de menos Para mí no es mano, tío Para mí no es mano, eh Definitivamente no es mano Qué fuerte, tío Y esas dos tomas Casualmente No las hemos visto En la liga, ¿vale? Las tenemos que ver aquí Con televisión Bueno, pues Dos penaltis Antes de que Morata Hiciese el anulado CO2 Un accionado No es mano, tío No es mano, tío No es mano, tío No es mano Tampoco es mano Lo de Joao Por cierto Yo aquí me flipé bastante ¿Vale? Me flipé bastante Porque Pensaba que Joao Había controlado Y en lugar de tirar En semifallo Pensaba que se lo había dejado atrás A Morata Aposta Y dije Dios, Joao No sé que me volví loco ¿Vale? No, es de la liga Es de la liga Esto es de la liga todo En la que el balón Cambia claramente de trayectoria Haciendo evidente Que golpea en el brazo Del jugador De la Real Sociedad Siendo además Como se ve en esta Otra toma La cara interior del mismo La zona con la que golpea a Sadi Y es posible que no es de Esto es mano, tío Esto sí que es mano Y finalmente Ya en el tiempo añadido No deja lugar a dudas Lo que sanciona Soto Grado En la jugada del gol Anulado a Correa Y cuando lo señala Mira, mira Me había pitado todavía Mira cuando pita Mira cuando pita, tío Madre mía Yo pensaba que estaba pitando Cuando vi la imagen Mira cuando pita Qué vergüenza, chaval Qué vergüenza, tío Mira cuando pita ¿Cómo puede seguir ese tío Cuando pita, hijo de... Qué sinvergüenzas, tío Qué sinvergüenzas, tío Yo no había visto este vídeo Yo pensaba Cuando estaba comentando Antes lo del Instagram Y tal Pensaba que estaba pitando Ya cuando da algo Que el pase Pero es que pita Cuando ve que lo va a dar Es que pita Cuando ve que lo va a dar Qué vergüenza, tío Qué vergüenza, tío No, no Mira 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 Se lleva el silbato Se lleva el silbato a la boca Cuando ve que coque va a darle A tío Y cuando lo señala Dios, troco Es muy fuerte, chaval Esto es muy fuerte, hermano Es muy fuerte esto, tío Es muy fuerte, hermano Esto es para denunciarlo Vamos a una comisaría todos Y lo denunciamos, tío Qué fuerte Te lo juro que... O sea, os lo digo en serio Estoy flipando O sea Yo pensaba que era Que estaba pitando ya Pero cuando ve que... Es que se nota Se nota que ve a coque dando el paso Y lo pita, tío Qué exageración, chaval Qué vergüenza de liga, tío Fijaos, eh Mira ¿Ves? Ahí todavía no ha pitado Ya que se lleva el silbato a la boca Antes de que toque el balón Porque... Y el pitido Es cuando pasa Pita cuando pasa, tío Qué vergüenza, tío Por favor Pita cuando va a pasar, chaval Madre mía, tío Qué vergüenza, tío Qué vergüenza, tío Es increíble Me acabo de quedar flipado, tío Yo no me di cuenta Yo pensaba que estaba pitando esto ya Qué fuerte, tronco Qué fuerte, tío Es... Esta toma... Esta toma para mí es muy bestia, eh ¿Y cuándo lo señalás? Ahí todavía no ha pitado, eh Se lleva el silbato a la boca Antes de que toque el balón Porque... Y el pitido Ahí pita Cuando ve que se va a quedar solo, tío Cuando ve que se va a quedar solo, tío Es increíble, tío Suena en pleno pase del capitán del atleti Sin que el niñer levante el bander... Y el niñer no levanta el banderín, tío O sea, no puede pitar fuera de juego De modo que señala falta Y por tanto queda inválida la acción Haciendo que después no se tire la línea Para comprobar si realmente... No hay fuera de juego Va, chaval Qué estafa, tío Qué puta estafa, tío Existe ese fuera de juego Que hubiera anulado de forma correcta el gol Pero que sin embargo Resulta muy complicado De terminar sin la línea Mereciendo al menos una revisión impedida A la versión... Yo creo que no es fuera de juego, eh De la parte por parte de un sotorado De la parte por parte impedida De la línea Yo creo que aquí no es fuera de juego, hermano Mira Yo creo que no es... Yo os lo digo en serio Yo creo que no es fuera de juego O sea, yo mirando aquí Creo que no es fuera de juego, tío Yo creo que ahí se ve claro Te ten en cuenta que este tío Puede despejar con el hombro Sería desde aquí A ver, no voy a hacer la línea Obviamente perfecta Porque no puedo Pero yo creo que... Es que yo creo que hasta con la cabeza Le habilita, eh Yo creo que no es fuera de juego Ni de coña Ya analizó Nacho Tellado Y no es fuera de juego No, no, no es fuera de juego No, no Para mí no es fuera de juego Mereciendo al menos una revisión impedida Al haber sancionado previamente La falte por parte de un sotorado Cuya actuación enfadosa Premanera Al Atlético de Madrid Esta imagen de Jiménez es buenísima, tío Esta imagen de Jiménez es buenísima Es una auténtica locura lo de este vídeo, tío Qué buen trabajo De verdad Quiero nombrar a Nacho Donado Que es el que lo ha hecho, ¿vale? Que es periodista Trabaja en gol En el golazo de gol Y bueno, hablo con él por Instagram Algún día haré algún vídeo con él por aquí, ¿vale? Tengo ganas de conocerle De charlar con él y demás De hecho, hablamos para hacer un debate En su momento de lo de Cristiano y tal Y al final no lo hice Y tengo que hacer algún vídeo con él, tío Esta imagen a mí me parece espectacular No hace la falta No pita Fíjate, ¿eh? No pita ¿Por qué no pita la falta ahí? ¿Por qué no pita la falta ahí? Alguien me lo dice ¿Por qué? ¿Por qué no está pitando la falta ahí? Tío, esto es Esto es para que este tío No vuelva a arbitrar en la vida O sea, yo no lo digo tres meses Es que es para que no vuelva a arbitrar en la vida Porque es Es premeditado, tío O sea, mírate ¿Por qué no pita la falta ahí? ¿Por qué no pita? Esto está en gol televisión ¿Por qué no pita la falta ahí, tío? Ahí ya le han hecho falta Y mira, no tiene intención de pitar Y mira cuando pita Cuando ve que Koke va a coger la pelota Y va a dejar solo a Llorento o a Correa Es muy fuerte, tío Esto es muy fuerte, hermano Esto es muy fuerte, tío Es súper fuerte, tío Es muy fuerte esta movida Tío, no hay fuera de juego En serio, o sea No hay fuera de juego Es que se ve aquí que no hay fuera de juego Se ve que no hay fuera de juego, tío No me jodas No hay fuera de juego, tío Y el Linier no levanta la bandera en ningún momento Porque él ve que no hay fuera de juego No, no, no hay fuera de juego Ni de broma hay fuera de juego Ya te lo digo yo Lo siento por ser pesado, eh Pero es que esta imagen me parece tan bestia Bueno, y el gol con la mano en Sadie También es muy bestia, tío Pero mirad, eh Mirad, aquí Ya han hecho la falta de Gris No la va a pitar No la pita Porque ve que la pelota la coge Koke Y cuando ve que va a dejar solo al compañero Es cuando pita, tío Es muy fuerte, eh Y dice alguno de la real Y de Miró no estaba parando No, se tira porque Pues yo que sé por qué se tira Y de Miró no estaba parando A ver No, y de Miró no estaba parando No, no, no Porque aquí no puede hacer absolutamente nada Ninguno Es ahora un gol con un castillo Vamos, mira No llega ninguno Eso era un gol con un castillo A ver tú, ¿qué vas a hacer? ¿Quién va a hacer aquí algo? No puede hacer nada Ninguno Y Ramiro sí que para Ramiro sí que se tira de él Para comprobar si realmente existe ese fuerte juego Que hubiera de un lado de forma correcta El gol Está muy complicado La línea Mere... ¡Qué fuerte, tío! Váyate Le habrás paso el enlace a todos Mi gente Brutal O sea Estoy alucinando No había visto esto Esto es para que este tío No vuelva a ver ganar en la liga En su vida Gracias a la gente del golazo de gol Reitero Gracias a Nacho Donado Que es el que ha hecho este bloque Desde aquí Gracias por darle visibilidad a esto Y gracias por dejarnos claro Pues bueno Pues que sí Que efectivamente Hubo un arbitraje en contra Del Atlético de Marguín Y de manera premeditada Sevilina Y sucia Espero que os haya gustado el vídeo Dejad vuestro like si es así Porque no te había pensado subirlo No he hecho ni entrada ella Pero esto lo tengo que subir, tío Porque es tremendo Es indignante Y es pregonzoso Así que espero que os haya gustado el vídeo Dejad vuestro like si es así Suscribíos para más contenido Nos vemos en el siguiente Un abrazo a todos Y a Opa Atleti Vaya, vaya, vaya estafa De Sotorado Y de la Liga de Tebas Vaya estafa De la Federación Española Vaya fútbol Más podrido Más triste Más sucio Y menos leal A lo que es el deporte Tenemos en España Es desgraciadamente Muy triste La verdad En fin A Opa Atleti